Música Cerca de 60 gremios del sector productivo, industrial y comercial se reunieron hoy en la sede de la Unión Industrial del Paraguay para exponer su postura a favor del Presupuesto General de la Nación 2016 propuesto por el Poder Ejecutivo. Solicitaron la aprobación sin modificaciones por parte del Congreso Nacional. Este presupuesto, según lo que nos han presentado, está elaborado con un criterio de priorizar las inversiones públicas, priorizar la inversión social y contener el gasto de salario y las contrataciones, que es lo que creemos que tiene que hacerse en este momento en que el horizonte muestra ciertos nubarrones y Paraguay, repito, tiene condiciones para seguir creciendo a pesar de estos nubarrones y pedir sobre todo a los señores parlamentarios que al considerar el presupuesto, aprueben lo que se ha presentado en el Ejecutivo, creo que nos va a permitir dar finalmente lograr este resultado de mantener la estabilidad que nos permita seguir creciendo por varias animadas. En 10 años es la primera vez que estamos encarando un presupuesto con un escenario internacional desfavorable. Los vientos quedan a favor y nos permitían margen de error en este momento están en contra y tenemos que minimizar los errores. Mucha prudencia en el gasto, es lo que le pedimos a la gente que tiene que tomar las decisiones y esperamos que la racionalidad prime en el Congreso y saquemos un presupuesto equilibrado así como fue. Este martes se le da entrada y en la forma en que se le dé entrada después es más fácil o más difícil llevar adelante el tratamiento, por eso es que nos apuramos para que se le dé entrada como corresponde. Después tendremos que ir todos o traerlos a ellos o nos vamos nosotros allá a hacer el lobby correspondiente para explicarles las razones que tenemos nosotros para manifestarnos. El proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2016 es de 62,22 billones, es decir unos 12.650 millones de dólares, lo que implica una leve disminución del 0,9% con relación al presupuesto 2015, equivalente al 41% del PIB estimado para el próximo año. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Verónica Burgos.